Si estás considerando vender tu casa y te estás preguntando cuáles son ciertos de los gastos del cierre que vas a tener al vender tu casa. Bueno, recuerda que aquí en Texas el vendedor paga la comisión de los agentes. Es muy común que el vendedor pague la comisión de la gente que te está vendiendo la casa más la comisión del agente del comprador. Entonces ese va a ser uno de los gastos principales que vas a realizar. También al vender la casa se paga el préstamo. Si tienes algún préstamo ahorita y estás mandando un pago al banco, recuerda que esa deuda se tiene que saldar al vender tu casa. Entonces se va a pagar ese préstamo primero. Después hay otros gastos del cierre de compañía de títulos. Todas las compañías de títulos tienen un costo, ¿verdad? Por usar los servicios de ellos. Como por ejemplo el title policy es la póliza del título. Ese es otro de los gastos principales también que el vendedor lleva. Si no tienes el survey, normalmente el vendedor es el que provee el survey. Este es otro de los gastos. En fin, hay muchos gastos en los que puedo entrar a detalle contigo. ¿Tienes alguna duda o pregunta? Aquí estamos para ayudarte.